Vamos, Loco, Luciano Ay, mira, yeah Ellos están locos por llegarme y no hay manera Pueblo que quiso que venga el mundo y naciera Leyenda viva y leyenda después que muera Indeterminible soy la para de la para Ellos están locos por llegarme y no hay manera Pueblo que quiso que venga el mundo y naciera Leyenda viva y leyenda después que muera Indeterminible soy la para de la para Esta rana donde llega el ñaño, tu alegría arruina. Voy pa' la riqueza, vengo de la ruina. Yo tengo rimas mangrinas, que a tu enemigo le escucha y se orina. Soy la para, nadie tiene mi corona, mi destreza te encojona. Tú eres hembra, en esta red tú no encajona. Yo le aplico, usted lo que tiene, vagina. Mira cómo mi ras suena, pa' todos muertos tengo flor y arena. La planta que choco tiene en el cuerpito de sirena. La pongo rápida, le doy mercina. Yo soy rapero de cuna, y estos mamás huevitos me dan pena. Yo valor pa' matarlo y cumplí la pena. Tengo ñaño en la comuna, saben cómo la vaina se camina. El punto abierto, servicio al cliente, lo termina. Leyenda como Messi en Argentina, del mejor tengo la tuna. Le tumbé la señal, le quité la antena. Soy una máquina que se los meto de mi esquina. Estoy haciendo música pa' todas las vidas y mi doctrina. Esta muralla nadie la detrona, corren cuando mi voz truena. A lo contrario, se la pongo en China. Y celebro con Yelby y con Buchana. Tengo una novia villana, que tiene su balona. Que me vaga la luna, porque le sobra la lana. Se lo trago enterito, una glotona. Tiene dos amigas gitanas, que están locas por comerse, mi macana gana. Ellos están locos por llegarme y no hay manera. Fue Dios que quiso que venga el mundo y naciera. Leyenda viva y leyenda después que muera. Indetenible soy la para de la para. Ellos están locos por llegarme y no hay manera. Fue Dios que quiso que venga el mundo y naciera. Leyenda viva y leyenda después que muera. Indetenible soy la para de la para. A cabras yo le meto cabras. Yo no ando respetando rango ficticio. Solo yo tengo un respeto vitalicio. Con cualquiera me desgracio. Entre los mejores meses de mi espacio, el que a mí me escucha. Queda con el vicio, son raperos de cartones. Y yo no es de niño, estoy en biberones. A lo escondido prendiendo batones. Coño, estaba en todos los canes. Corría con los cacos calentones. Dándole a los cueros, pero con condones. Nada más diseña y ordenes. Todos los chus y a mis disposiciones. A lo que yo diga, pa' las misiones. Solido no tengo clones. Mi zona se vigila hasta con drones. Bajen pa' acá pa' que la sangre drene. La droga se mueve en trenes. Si no se pasa, guillao de mormones. La vaina es que en la puerta se culmine y se colone. Yo me crié viviendo entre malones. A muchos le prenden melones. Se fue pa'l cielo que Dios lo ilumine. Ando de lejito con los ratones. Me la dan los capitanes. Yo rapeo y se le funden los pitones. Mi yemota me rompe todos los botones. La tola pa' los boscones. Solo piso perro, mi primo a lascones. Yo subo mi nota rapando una vene. Tú eres duro hasta que vine. Yo leyendo los mellizos en dos galones. El mejor si no pregunta se lo anone. Yo dudo que alguien me gane. Y cuando pase va a salir por el record guine. El yo está loco por llegarme y no hay manera. Pues yo que quiso que venga el mundo y naciera. Leyenda viva y leyenda después que muera. Indetenible soy la para de la para. El yo está loco por llegarme y no hay manera. Pues yo que quiso que venga el mundo y naciera. Leyenda viva y leyenda después que muera. Indetenible soy la para de la para. Directamente de los kilómetros. De los KM pa'l mundo. Hasta que el corazón se rompa. La muralla humana. El ñaño. X-Five. Inden los guantes. Cuando el loco sube para el ring. Inden los guantes. No hay forma. DJ como loco. Boca chica en la casa. Si no soñan, no son niña. Make it money. La dejamos pisar. Rayo el 23. Si creo la para. Loco va. Momón, pásame el bate, ven que la quiero subir.